Muchas gracias y muy buenas tardes con cada uno de ustedes, señores de la prensa, y muy buenas tardes con todo el Perú. Queridos compatriotas, cuando iniciamos nuestro gobierno lo hicimos con un alto sentido de responsabilidad, honestidad y transparencia, y sobre todo con la firme convicción de trabajar por un Perú en donde era urgente fortalecer la democracia y la defensa de la libertad de todos los peruanos. Hoy, luego de un año, diez meses y quince días de nuestro gobierno, podemos decir que tenemos un país que ha vuelto a crecer económicamente, es confiable a nivel internacional y seguro para las inversiones. Vivimos en un estado constitucional de derecho, en un país sobre todo libre y democrático. Hoy, en el marco de la Constitución y de las leyes, quiero presentarles un balance de gestión en materia de crecimiento económico y de seguridad ciudadana. El Perú viene de 10 años de lento crecimiento económico, agravado por una constante crisis política, social. El año 2023 fue un año muy difícil para todos los peruanos. Hubo graves conflictos y a esto se sumó el impacto del ciclón Yaku, entre otros. Pero si algo caracteriza a los peruanos es su vocación solidaria y su carácter resiliente ante cualquier desafío. Y en este, nuestro gobierno, nos comprometimos a que el año 2024 sea el de la recuperación económica y las cifras así lo confirman. En agosto, la economía peruana creció 3,5 por ciento. En los primeros ocho meses del año, hemos registrado un crecimiento del 2.9 por ciento y nos dirigimos con firmeza hacia una expansión superior al 3 por ciento para todo el año 2024. En estos primeros ocho meses, hemos alcanzado tasas superiores al 5 por ciento, regresando así a niveles de crecimiento prepandemia. Estas cifras son tan importantes, deben darnos no solamente seguridad y confianza, sino tranquilidad en nuestra sociedad. Este crecimiento, queridos compatriotas, es un reflejo del buen desempeño que sectores claves como la minería, la manufactura, la pesca, la construcción, el comercio, los servicios y el sector agropecuario. Y este crecimiento económico se ve reflejado en el aumento, por ejemplo, del empleo formal. Entre enero y agosto, el empleo formal en nuestro país alcanzó los cinco millones ochocientos mil puestos de trabajo, lo que representa un aumento del 1.6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año 2023, es decir, más peruanos con trabajo y más ingresos para las familias. Y son los organismos internacionales quienes reafirman este buen momento económico. ¿Y cómo vamos en inversión pública? En septiembre de este año, la inversión pública a nivel nacional superó los 36 mil 623 millones de soles, lo cual implicó un crecimiento del 24 por ciento más en comparación con lo registrado en igual periodo del año 2023. Este resultado es gracias al trabajo conjunto entre el Ejecutivo, los gobernadores y los alcaldes de todo el país. También hemos destrabado importantes megaproyectos que la burocracia tenía estancados por años, ocho, ocho, diez años, frenando la inversión pública, tan necesaria para el país esta, la inversión pública. Estos destrabes marcarán un antes y un después en nuestra economía. Proyectos, por ejemplo, como la tercera etapa de Chavimochic en la libertad, Alto Piura en Piura, Iruro en la frontera de Ayacucho y Arequipa, Chinecas en Ancach y Majesihua en Arequipa. Pronto estos proyectos serán una realidad y representarán un pilar fundamental para nuestro desarrollo. Otro logro importante es el destrabe del proyecto minero Tía María, que representa una inversión superior a los mil cuatrocientos millones de dólares. La promoción de estas inversiones ha permitido que entre enero y agosto del presente año la inversión minera alcance los dos mil novecientos dieciocho millones de dólares, siete coma cinco por ciento más en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estos proyectos no sólo elevarán la competitividad del Perú, sino que también posicionarán a nuestra nación a nivel internacional. Gracias a la diversidad y calidad de nuestros productos de agroexportación, que también contribuyen de manera significativa a garantizar la seguridad alimentaria de nuestra población y lo más importante, crean miles de empleos en diversas regiones del país, porque tener empleo formal es el mejor camino para derrotar la pobreza. En salud, también hemos ejecutado 83 inversiones en infraestructura por más de cinco mil millones de soles, beneficiando a más de cinco millones de compatriotas. Centros de salud como Nueva Requena, Iquilmaná, Pichari, La Oroya, el Hospital de Cañete, entre otros. En educación, estamos impulsando inversiones de más de siete mil millones de soles para construir colegios modernos como ningún otro gobierno lo ha hecho. En este periodo de gobierno, año y ocho meses, hemos entregado 41 instituciones educativas, entre ellas 20 escuelas bicentenario y 21 instituciones educativas del PRONET. Y terminando el año 2025, entregaremos 75 colegios modernísimos, bicentenarios, adicional a ellas a los colegios que viene construyendo la Autoridad Nacional de Infraestructura. En el sector agricultura, se ha entregado más de 74 mil títulos gratuitos de propiedad rural a productores agrarios de 10 regiones, así como 21 mil 332 kits veterinarios y 4 mil 971 cobertizos y fitotoldos en beneficio de 39 mil familias rurales en 15 regiones. En agroexportación, tenemos el ritmo de crecimiento durante los primeros siete meses del año, hubo un aumento de 17,6 por ciento, llegando a más mercados, como por ejemplo el mercado chino. En vivienda, se viene impulsando el destrabe de nueve proyectos de agua potable y alcantarillado valorizados en cinco mil 569 millones de soles para beneficiar a dos millones 600 mil peruanos. Cuando llegamos al gobierno, nos comprometimos con nuestros compatriotas de Juliaca y a ellos les digo que estamos avanzando en el más grande proyecto de agua y saneamiento en la historia del Perú, que beneficiará a 480 mil juliaqueños. Hace más de una semana y media se ha dado la buena pro también para el agua y desagüe para ventanilla aquí en Lima, en nuestra capital. Y seguimos avanzando con más trabajo en saneamiento básico. Se ha desembolsado 75 mil 120 bonos y créditos para familias del ámbito urbano, que gracias a los programas Techo Propio y Nuevo Crédito, Mi Vivienda, permitirá que más peruanos cumplan el sueño de la casa propia. De esta forma, hemos reducido en 6,1 por ciento la brecha habitacional urbana. En el sector transporte, hemos dado pasos gigantescos y estratégicos en beneficio del Perú. Inauguramos la ampliación del muelle sur del principal puerto del Perú, el del Callao, el muelle bicentenario, en el que la empresa privada ha invertido 350 millones de dólares, consolidando al puerto del Callao como uno de los más importantes en Sudamérica. A fines de agosto hicimos posible la adjudicación del proyecto ferrocarril Huancayo-Huancabelica, que será un motor de desarrollo para las regiones de Huancabelica y Junín, pues dinamizará el comercio, el turismo y la actividad agropecuaria. En el transporte urbano, las obras de la línea 2 del Metro del Imi-Cayau registran un progreso general del 64 por ciento. Más de ocho millones de pasajeros se han beneficiado con la marcha blanca de un tramo del primer metro subterráneo del país. Son estas obras y más que no me quiero extender, como el mensaje de aquel 28 de julio, que duró alrededor de cinco horas. Tenemos, por ejemplo, el tramo, la carretera central, que va a cortar, llegar desde la capital hasta, querido Junín, pero llegando hasta Pasco. Le hemos dado agua y desagüe a Pasco y hay muchas más obras que quisiéramos explicarles al Perú, pero ahí estamos trabajando y estos son los resultados, queridos compatriotas. Tenemos para mañana un paro convocado por el sector transporte informal. A ello les digo que mi solidaridad como madre, como hermana, como mujer, como hija, respecto de este crimen, que es la extorsión, la criminalidad. Me duele en el alma la pérdida de vida de algunos integrantes de la familia. Es mi dolor, el dolor que ustedes sienten. Por eso es que a través del Ministerio del Interior y nuestra Policía Nacional estamos haciendo todo lo posible para poder terminar con esta lacra social, que es el crimen de la extorsión, el asesinato. Seguiremos afianzando la presencia de la policía, de nuestra policía, del Ejército. Y a los delincuentes extranjeros que están en nuestro país, a ellos les decimos, los votaremos del territorio nacional. No les vamos a permitir que se queden un día más en nuestro territorio. Se ha desactivado varias, alrededor de 78 bandas criminales. Se han capturado más de mil ochocientos delincuentes y entre ellos requisitoriados también. Pero acá queremos llamar también al sistema de justicia. A estos delincuentes que ponemos a disposición del Ministerio Público, pues que no los liberen y los vuelvan a poner en la calle. Tenemos que cerrar ese camino de la impunidad. No pueden caminar en libertad aquellos delincuentes que la policía los captura y pone a disposición de las autoridades del Ministerio Público o del Poder Judicial. Y el paro convocado para mañana por este sector de transporte, sin embargo, se quieren sumar a él un grupo de personas que nuevamente vienen con una agenda política. Hermanas y hermanos del Perú, no se dejen sorprender como lo que ocurrió diciembre del 2022, enero y febrero del 2023. Querían poner al país en un desastre total incendiando aeropuertos, incendiando oficinas del Ministerio Público, del Poder Judicial, centros comerciales, saqueando centros comerciales, bloqueando kilómetros, bloqueando kilómetros y kilómetros de carreteras, impidiendo que la alimentación llegue a los mercados y haciendo que los emprendimientos pequeños fracasen. No tenemos que volver a esa historia negra. Estamos demostrando con números que el Perú está creciendo y ese es el camino por el cual debemos de seguir todos unidos, todos abrazados. Hay otro grupo que sin ganar nunca una elección democrática, pues habían adueñado de algunos ministerios y desde allí tejían sus redes de poder. Ya no están y no van a estar en este gobierno, ellos también se están sumando a este paro, pues no les hagamos el juego. Y si estos extranjeros que están delinquiendo en nuestro país, y no solamente están en el Perú, están en todos los países del mundo, es porque como nunca ha habido un éxodo desde el éxodo de la época de Moisés, han salido de un país del norte vecino alrededor de nueve millones de habitantes. Que están dispersos por el mundo y han llegado al país. Y por qué ese éxodo de tanta cantidad de personas, porque esos gobiernos han fracasado y no les vamos a permitir que nuestro país, que está en un crecimiento y no vamos a detenernos en esa línea de crecimiento, los vamos a capturar y los vamos a votar de nuestra patria, hermana y hermano de nuestro querido país. Como mamá, como hija, como hermana, pero sobre todo como presidenta de la República, quisiera decirles que en 24 horas solucionamos el problema, pero no es tan fácil como ello, este tema de la delincuencia no es de ahorita, no es que nace con este gobierno. Sabemos bien quién ha dejado nuestras fronteras abiertas y han entrado miles de ellos sin siquiera mencionar su nombre en nuestras fronteras. Y esos gobiernos siguientes han estado así como en modo avión, sin hacer nada frente a la delincuencia. Nosotros, desde las facultades que el Congreso nos ha delegado, hemos sacado 37 normas legales para hacerle frente a este crimen. Hasta el día 14 de noviembre del año pasado les hemos dado un chance para que se puedan registrar y salieron por nuestras fronteras más de 10 mil extranjeros. Entonces, no es que no estemos haciendo nada y ahora vamos a hacer un reajuste de inmigraciones. Les vamos a exigir a cada venezolano que supuestamente trabaja de manera lícita, que presente su contrato de trabajo, que presente su contrato de alquiler y vamos a hacer un seguimiento en el sistema financiero. Vamos a hacerle seguimiento a las divisas o remesas que se mandan fuera del país para saber de dónde generan esos ingresos. Les vamos a hacer seguimiento financiero y aquel que no responda de manera cierta de dónde son sus ingresos, pues ahí le vamos a caer. Y también a los señores que alquilan sus domicilios, tengan cuidado a quienes alquilan. Vamos a caminar con las unas de la mano para poder controlar a los que alquilan y a los que no demuestran de dónde vienen sus ingresos. Queridos compatriotas, tenemos que unirnos y a los hermanos del sector transporte les decimos un paro o dos o los que pudiesen organizarse dentro del marco constitucional. Y es correcto, no va a resolver el problema, unidos todos, como peruanos, para proteger este crecimiento económico que lo estamos demostrando. Tenemos una moneda fuerte, el costo de vida está estable. Los productos en el mercado están allí, no escasean, no como en otros países de la región que ya están limitando la cantidad de alimentos que deban consumir por hogar. Acá no, acá no, acá nos preocupamos para que no exista desabastecimiento. Estamos trabajando de manera responsable. Y seguiremos en esa línea de trabajar con cariño, con amor, para que nuestras hermanas que salen a trabajar regresen con bien a su hogar. Para que las amas de casa, cuando las amas de casa, cuando vayan al mercado, regresen con bien a su hogar. Para que cuando los niños, los jóvenes, salgan a los colegios, a las universidades a estudiar, regresen con bien a su hogar. Para que cuando los trabajadores salgan a trabajar para ganar el sol con el sudor de su frente, regresen con bien a su hogar. No están solos y el gobierno no quiere estar solo, quiere estar con ustedes, en esa unidad de hermanos, de compatriotas, unidos en un solo corazón para protegernos entre todos. Y desde el Ejecutivo haremos todos los esfuerzos. No vamos a escatimar en absolutamente nada. A nuestra policía le daremos la logística necesaria para seguir enfrentando a esta delincuencia. Compraremos más camionetas, más motos, más boquitoquis. Porque también, a ciencia cierta, nuestra policía estaba desabastecida. Recién les estamos otorgando el presupuesto. Y cuando digo recién, no me refiero a ahorita, sino fue al inicio de este año y del año anterior también. Y si en esa unidad y en esa confianza como país generemos al extranjero y al interior también, vamos a tener mayores inversiones. Y de las inversiones vamos a poder recaudar más impuestos. Y de los impuestos vamos a poder distribuir de mejor manera para la tranquilidad de todas las hermanas y hermanos. No necesitamos odios ni violencia. Ese no es el camino. Nunca el odio ni la violencia ha generado algo positivo. Nunca. Queridas hermanas, queridos hermanos del norte, del centro, del sur, de la costa, de la sierra y de la selva. Abracémonos y construyamos un Perú más seguro, un Perú con desarrollo, un Perú con calidad de vida. Muchas gracias. Gracias. Gracias.